¡Feliz 2021! No tengo efectos especiales ¡Feliz año nuevo! Sé que he estado un mes sin subir vídeos Lo sé Crédeme que tengo consciencia de ello Y ya que he estado un mes sin subir vídeos Vamos a hablar de mis vídeos Como tal, osea de mi canal En general, por varias razones he estado sin subir vídeos Pero entre una de ellas Es que no he tenido mucha motivación Y es lo más importante Porque 2020 fue un tanto extraño Sobre todo para mí A partir de julio Ya que entre lo del virus Murió un familiar mío Cercano Muchos problemas, no sabía ni dónde Meterme Esas sucedieron tantas cosas Tenía un curso De pastelería Y hice poesías Y todas esas cosas Que podéis leer en Wattpad Y en rixi.com Pero... Estoy muy orgulloso de ellas Pero hay un pequeño problema respecto a Youtube Hay un problema que he de solucionar Aquí Y ahora Y es que he estado un poco abandonado Está esto un poco muerto Y yo He sido el asesino Y es que en el anterior En 2019 Eh... Aunque no tenía edición ni demás Madrid Zombie fue de las cosas más Que en 2019 Surgió en mi canal Y la que más Se apegó a ella Y la verdad Eh... Estoy muy... Encantado de haber conocido Madrid Zombie Que mi canal fuera conocido por Madrid Zombie Pero sorprendentemente Sigue habiendo personas que Siguen diciendo Oye... ¿Cómo soluciono esto En tal vídeo? Yo que sé A lo mejor en Madrid Zombie Yo en plan... ¿Cómo... ¿Cómo era esto? No soy Bruno Piqué Por eso dejo en la descripción Las redes sociales de Bruno Piqué Porque no soy admin Pero Bruno Piqué Si... Si quieres hacerme admin Eh... Estaré encantado Es broma Porque... Yo creo que a fin y a cabo Madrid Zombie Va a ser una parte de mi historia Y Bruno Piqué Escribe muy bien Y que... Lo agradezco ciertamente lo suficiente Como para que siga estando En la descripción Este año... No sé No voy a promoterme nada Sobre respecto a Youtube Pero... He de... Realizar esta reflexión Esta bonita reflexión Pues... Porque tengo que solucionar una cosa Con este canal Y a pesar de que no puedo cumplir Promesas Que a lo mejor no sé si voy a cumplirlas Porque voy a intentar buscar mi felicidad Estar a gusto con lo que hago O lo que dejo de hacer Y si tengo que hacer un gameplay Pues lo hago O quizá no Porque después de la tantísima baja que me he dado De vacaciones en mi canal Y las bajas visualizaciones que han habido Sobre las gameplays y demás Pues no... No va en acorde Y está bien Y son divertidos y demás No tengo que editarlos Nada Básicamente Y es lo que normalmente uno piensa Oye... Hacer gameplays Pues... No vale... Mucho... O sea... Es contenido Y ya está Lo subes Y la toma por culo Y esperas Pues a quien le guste Porque a mucha gente le gustan los gameplays Pero... Todo el mundo en Youtube sube gameplays Yo se le quise hacer un canal en Youtube De algo ciertamente Que no puedes encontrar en otro canal Y llevo perdido en este parmo oscuro Escuchando muchas sugerencias Pero creo Que lo que ha hecho mi canal Crezca Aparte de las críticas Y las opiniones Y reflexiones Que también Ha sido... Madrid Zombie O... Madrid Zombie Básicamente Pienso que mi canal No tiene mucha salvación Respecto a eso Porque no tiene una personalidad Mucha gente ve vídeos de Rubius Por decir un ejemplo ¿Por qué ser Rubius? Y... Ah... Me voy a ver un vídeo de Rubius Y puedes subir cualquier mierda de Rubius Que lo va a ver 700.000 personas Porque... Tiene una personalidad Propia Tiene una personalidad Que dices... Voy a ver estos vídeos Porque... Por la persona No por el contenido Y... Al fin y al cabo el contenido No importa Sí... Pero al fin y al cabo... Aparte de los vídeos Que también... La persona también Tiene que tener una personalidad La cual... Tienes que exigirte también Tú como una persona Decir... Voy a ser de tal manera Yo... Fíjate... Hace muchísimos años Yo era raro de mi clase Y... Las cosas que he estado llegando a pensar En plan... Ahora no soy raro Ahora soy... De los normales Porque no hay algo que me identifique como persona O sea... Me gustan los juegos A millones de personas Aquí en YouTube Suben juegos Me gustan hacer críticas Aquí hay millones de personas Hacen críticas a videojuegos Y... Aunque han subido las visualizaciones De... Las críticas O de algunos juegos Marizombi Y poca cosa más Mmm... Digamos que mi canal Va... Tener que... De una forma u otra Cambiar Y yo también he cambiado De cierta manera Y... Podría titular este vídeo Manuel Conlet ha cambiado Pero... Mmm... No soy Beck Ni tampoco quiero copiar Los títulos de Beck Así que a lo mejor Pongo descubrimiento A Manuel Conlet Y se olvidará... Bueno... Muchas personas Se olvidaban que... Los principios de mi... De mi canal Que básicamente no quería Ni llamar la atención Era en plan... Subir un vídeo Y a tomar por culo Y que lo vea Que lo vea Y si no... Era una puñetada mierda Era básicamente... Subir vídeos Por subir vídeos Subía por cualquier cosa O sea... Con cualquier tontería La cosa de reflexionar Es que llegue a un punto Y final O a un punto abierto Donde me haga hacer pensar Y donde haga que... Dices... Mmm... Puedo... Mejorar esto O puede que esto... Llegue a ser el final Del camino Y... Dejarme que matice esto En final del camino ¿Qué quiere decir esto? Que... Va a acabar mi canal Va a morir Pues la verdad Es que... No lo sé Como ya he mencionado antes No prometo nada Y... No se prometen cosas En el río... Estinge... Creo que era como... El río de las promesas Ahora mismo no me acuerdo De la mitología Y... Porque puede que el lobo Al final me defraude a mí mismo Y no... Quiero... Defraudarme a mí mismo Sé que me estáis siguiendo a lo mejor demasiado Pero es que tampoco... Tanto... Que me voy a poner aquí Y decir... No tengo que ser el mejor editor Porque mi edición es... No renta con lo que tengo Ni con renta con las pisaciones que tengo Y tampoco renta ni con las... Eh... Suscripciones que tengo Y de verdad No creo que me vaya a seguir Para mejorar la edición Porque no tengo un editor Así que... No todo mi canal Tampoco pienso que sea mierda Aunque el 80% son mierda Pero hay cosas que sí que puedo decir Que se salvan Aunque sea en la baja calidad que hay Y hay momentos graciosos Y pienso que hay momentos muy divertidos O pienso que hay cosas que pueden mejorarse Desde un punto objetivo y positivo O incluso negativo Pero me llega a gustar O me llega a decir Joder, me llegó a gustar tanto subir en Youtube Que me lo tomé tanto profesionalmente Que... Que tengo cosas que aunque tengo que explorar y explotar Pues... Que me lo tomé tan profesional Que me lo tomé muy en serio Y... Llegué a sentir frustración Llegué a sentir... Eh... Que... Sí... Que estoy haciendo un buen trabajo En algunas cosas En algunos vídeos Pero que... Me frustraba por decir Joder, tengo que pensar en algo Que tengo que subir un vídeo Para poder, yo que sé Seguir subiendo visualizaciones Y seguir subiendo Suscripciones Para que la gente se suscriba Y me estaba frustrando A llegar a tal manera Que me estaba... Ofus... Ofuscando la mente Me estaba... Estresando Por un trabajo Que ni siquiera me pagan O sea... O sea... O sea... Y puede... Que... A lo mejor estéis un poco confusos O... Que incluso yo esté... A lo mejor confundido Pero pienso que... En millones... En millones de posibles universos Creo que me llevo a frustrar demasiado Y quizá... Estoy siendo un poco crítico Cínico Conmigo mismo Cuando mi canal Siempre ha sido una chorrada Y es lo único que... A fin y a cabo A lo mejor ser el único fin Que tiene mi canal Que... Es hacer... Reírme a mí mismo Y... Que me dé igual O dejarlo como un hobby Y pensar que... Bueno... Si crezco... Pues bien... Creceré... Si no... Bueno... Para qué frustrarme... Total... Es un hobby... Esos eran mis orígenes... Quizás... Deba volver a esos orígenes... De plan... Que le den la mierda a subir... O sea... Realmente... Me daba igual... Pero llegó un momento... Que me lo tomaba como un trabajo... Como algo... Más profesional... Que debía seguir... También... Puede que tenga que hacer eso... Y está bien... No digo que no... Que hay que... También exigirse ciertas cosas... Para... Mejorar como persona... Y a lo mejor... Mejorar como crítico... Pero... Tampoco hace falta... Darnos latigazos... Para hasta dañarnos... La salud mental... De tal manera... Hasta desmotivarnos... Y puede que solo tenga el fin... Básicamente... De divertirnos... Y a tomar por culo... No hay nada más que eso... No hay nada más... Después de esa... Pequeña luz... Y esta pequeña reflexión... Quizás lo único que aporte... Es que... Solo tengo que subir... Vídeos... De cualquier tondería... Que se me ocurra... Y hacer lo que me guste... Aunque sea una bobada... Y ya está... Y la gente no lo vea... Esto... Nadie se va a acordar de mí... A lo mejor... En el paso del tiempo... Quizás... Simplemente... Tenga que... Eliminar... Todo... Pero tampoco... Luego al final... Pienso... Joder... El anhelo... Y las calidades... Y al fin y al cabo... No todo es tan... Tan malo... Debería rendirme así... Tan... Fácilmente... No... Se ha estado años... Casi luchando por... Subir... De visualizaciones... Y subir de rendimiento... Y subir de suscripciones... Que rendirme ahora... Definitivamente... Dejarlo... No... No vale la pena... Luego al final... Dices... Tanto esfuerzo... He hecho... Por conseguir... Más o menos... Lo que tengo... Sin hacer spam... Para luego irme... No sé... Es un poco... No es un poco hipócrita... No es un poco... Eh... Y pienso que no... Pienso que esto... No debe terminar así... Pienso que esto... No va a terminar... De esta manera... Por muy muerto que esté... Y esa es la reflexión... Que quiero dejar... Y es la reflexión... Que quiero dejar... Por lo menos este año... Y es... Lo único que me prometo... Me prometo... A que... No me prometo nada... Me prometo... A que... De momento esto no va a ser el fin... De momento esto no va a acabar... A que tarde meses... En subir vídeo... Me da igual... A que tarde años... O lo que sea... No... Va... A... Morir... Porque todo este esfuerzo... Que he hecho durante años... O los años anteriores... Por lo menos... Que hayan servido... Para algo... Esta es la reflexión... Que más o menos... He llegado... A dar... Y que por conclusión... Pues... Os suscribís... Le dais a like... Y... Y demás cosas... Y le dais a la campanita... Y todas esas mierdas... Nos vemos... Nos vemos en el siguiente vídeo...